¡Hola! Estás en Emilius VGS. Recrear partes del cuerpo humano forma parte de una tarea casi indispensable al momento de crear tus propios filtros de la aumentada. Es por eso que hoy te traigo un tutorial de cómo generar tus propios ojos 3D para exportarlos desde Blender hacia Spark Art. Haremos varios ejemplos de sus usos. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Vamos! Iniciamos en Blender, mi programa favorito 3D. Borramos el cubo y agregamos un V-Sphere. Presionamos R para rotar. Estamos rotando la esfera. Luego haremos Tab para ir hacia el modo Editor. Podemos visualizar de diferentes ángulos presionando el número 1. Seguimos rotando. Luego presionamos el número 3. Y rotamos hasta tener el resultado deseado. ¡Listo! Utilizamos Tab para regresar al modo Objetivo. Clic derecho y aplicamos el Shade Smooth. Volvemos a hacer Tab. Tomaremos el eje de la izquierda. Presionamos A para tomar toda la esfera. Y luego vamos a Material Properties. Creamos un nuevo material. Como siempre digo, no te olvides de asignar. A este material lo llamaremos White. Pasamos a ver el Layout con los materiales. Hizo clic a esta opción. Ahora iremos creando el iris y la pupila. Para eso necesitamos trabajar con el Face Select. Entonces, cuando sombreo esta parte, selecciono rápidamente. Presionamos Control-Más. Y así aumentaremos el rango de selección. Presionamos nuevamente y verás como vamos agregando dicha selección. Ahora crearemos un nuevo material para este espacio. Le agregaremos un nombre. En el Base Color iremos a cambiar un color. Creo que quedaría mejor el color rojo y no el verde. Como último paso, seleccionamos solo esta parte del ojo. Y le creamos un nuevo material para formar el iris. Este será de color negro. Le pondré de nombre Black. Así quedaría. Como es obvio, cambiaré el nombre de Green a Red. Ahora quiero seleccionar tanto Red como Black para transformar sus áreas. Elegimos la herramienta Mover para transformar toda esta área seleccionada de nuestro ojo. De esta manera. Ahora solo selecciono Black y movemos hacia adentro. Con estos cambios se ve mucho mejor. Se puede mejorar la calidad, como por ejemplo agregar una textura realista, incorporar Shaders, pero para este ejemplo solo nos basaremos en el archivo simple. Vamos a exportar nuestro trabajo. No te olvides de usar Spark Art Toolkit de Blender. Nuestro objeto 3D lo debemos centrar. ¡Listo! Exportamos. Ahora vamos a generar otro ejemplo relacionado. Quiero que cuando abra mucho más los ojos, se represente esta acción con unos ojos más amplios. Para eso pasamos al modo editor. Seleccionamos Red y utilizamos el Control más para ampliar el rango. Y asignamos. Pasamos a trabajar con Black, seleccionamos y utilizamos también el Control más para ampliar su rango. Y finalmente asignamos. Para exportarlo en formato GLTF, usaremos el Spark Art Toolkit. No te olvides de centrar el objeto. ¡Listo! Vamos hacia Spark Art. En Spark Art utilizaremos la plantilla Face Tracking. Arrastramos los archivos previamente trabajados de Blender. También aumentamos el Video Preview para una mejor visualización de los cambios. Arrastramos el Face Tracker hacia el Patch Editor. Ahora agregaremos un Patch llamado Able. Lo conectaremos de esta manera. Necesitamos mostrar correctamente nuestros objetos 3D. Por eso creamos un Null Object. Y luego agregaremos dichos archivos. Se ve muy bien este ojo. Quizá puedas hacer algo creativo con esto. Te lo dejo como ejemplo. Bueno, reducimos la escala. Agregamos nuestro otro archivo y ajustamos su escala. Ahora seleccionamos el Position del Null Object. Y lo conectamos con el Left Center Position. También utilizamos el Rotation, dicho Null Object. Y lo conectamos con el Left Eyeball Rotation. Ahí vemos como nuestro ojo está ya posicionado correctamente. Subclicaremos el Null Object para conectarlo con los otros elementos del Right Center Position, el Right Eyeball Rotation. Quedó muy bien. Pero para darle un último detalle, agregaremos un Patch llamado Eyebrow Riser. Lo conectaremos con el Face. Y arrastraremos los elementos visibles de los objetos llamados Eyes One. ¿Quieres ver cómo se ve? ¡Vamos a probarlo! Mira cómo nuestros ojos virtuales siguen el movimiento de nuestros ojos. Vamos a hacer más ajustes. En mis videos anteriores, creé un archivo con Face Deformation. Lo utilizaremos en esta ocasión. En nuestro Face Tracker, crearemos un Face Mesh. Hacemos clic a Deformation. Seleccionamos nuestro archivo Face Face, que cambió el material. También modificamos su Shader Type y el color será negro. Vamos a ajustar el Face Mesh. Se está generando una buena apariencia. Podemos trabajar con otro objeto 3D. A nuestro Face Mesh le quitamos el Check de Visible. Utilizaremos la librería de archivos de SketchFab y buscaremos un School. ¿Te gusta este? Y ahora arrastramos el archivo hacia el Face Tracker. Ajustamos nuestro archivo 3D para que se vea bien con nuestros ojos 3D. Una vez que esté todo listo, vamos a probarlo. Sería genial ver estos dos filtros posicionados. Y eso es lo que haremos ahora. Habilitamos el elemento visible del Face Mesh. Modificamos el Face Mesh y nuestro School para que tengan un mejor look and feel en cámara rápida. Como paso final, agregaremos un plano. Estará en la jerarquía del Face Tracker. Ajustamos el plano. Este simulará el acto de cerrar los ojos. Le creamos un material. Este tendrá el modo Flat y será de color negro. Ahora, para que funcione correctamente, vamos a seleccionar el elemento visible de este plano. Y lo conectaremos con el patch del Left Eye Closet y el Right Eye Closet. Vamos a conectar todo de esta manera. Ahora sí, vamos a probarlo. Quiero que con este tutorial entiendas la lógica que existe al utilizar los patch de ojos con objetos virtuales. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!